Y a falta de acabar los jardines y parte de la iluminación, el nuevo pabellón, una obra que comenzó hace 10 años, ya sirve para lo que fue diseñada, para la práctica del deporte. El sábado abrió sus puertas para todo el mundo. La apertura del nuevo pabellón Vicente Paniagua, que abría sus puertas el pasado sábado 4 de noviembre, era un evento muy esperado por los vecinos de Alcazar de San Juan, que a pesar de la lluvia respondieron y se acercaron a conocer sus instalaciones. Pues me ha gustado. Lo que pasa es que han tardado en abrirlo un poco. Es una cosa que cada vez que pasábamos por aquí mi madre y yo, pues lo habíamos hecho, pero digo, ¿por qué no lo abren ya? Desde fuera es una maravilla y por dentro nos defrauda. Está espectacular, la verdad, muy bien. Me parece que está muy bonito y eso, a ver qué tal resulta da. A ver si estamos aquí muchas veces, viéndolo. Desde las 9 de la mañana se estuvieron celebrando competiciones deportivas en las tres pistas centrales, así como en la zona de gimnasio y las salas de la primera planta. Baloncesto, fútbol, sala, balonmano, ajedrez y tenis de mesa han sido los primeros deportes que han dado vida al Vicente Paniagua. Muy chulo, la primera vez un poco lioso. Sí, y el ascensor casi nos perdemos, bueno, nos hemos perdido. Es muy bonito. Es muy bonito. Y para jugar, ¿qué tal? ¿Qué tal se juega? Muy bien. Pues la pista. ¿Por qué? Porque está muy bonita. Me gusta el diseño, me gusta la luz que tiene, la posibilidad de jugar a varios deportes en diferentes anchuras y francamente me he quedado muy impresionado. Desde el lunes 6 de noviembre el nuevo pabellón estará a disposición de los deportistas alcazareños. Así lo expresaba la primera edil alcazareña, Rosa Melchor, que celebró la apertura con vecinos y vecinas acompañadas del concejal de deportes Javier Ortega y del padrino de las nuevas instalaciones, el baloncestista Vicente Paniagua, que no pudo evitar la emoción al ver cobrar vida a este pabellón largamente demorado. La he visto en tres o cuatro periodos, incluso vi los planos una vez, hace ya mil años y luego, pues gracias a Dios, he podido verla hace poco y vuelvo y cada vez que vengo me entusiasma más y sobre todo verlo tan limpio, verdad, y acabado, porque aunque quedan cosas, son fuera, pero dentro la instalación y ver todo lleno de niños, estoy que se me salta un poquito la emoción y las lágrimas, puede decir algo. Es decir, felicitar a todos los vecinos y vecinas de Alcázar que el Vicente Paniagua ha venido para quedarse. Hoy hacemos la apertura, no hay posibilidad de hacer una inauguración oficial por falta de permisos, pero la podremos hacer en unos meses, pero lo más importante es que desde el lunes, día 6, todos los deportistas de Alcázar van a poder contar en sus cuadrantes con tres pistas más las que aporta este pabellón. Paniagua manifestó su orgullo y agradecimiento por que esta nueva infraestructura deportiva lleve su nombre y que el baloncesto de Alcázar esté bien representado, y destacó la evolución que han tenido las instalaciones deportivas en la ciudad. Muy emocionado, no solo porque lleve mi nombre, que ya es una cosa interior que me alegra, que os habéis acordado del tema, pero además es que creo que el baloncesto está representado aquí en mi nombre, sobre todo todos los compañeros, que los he visto por ahí abajo a muchos, gente que dio todo por el baloncesto y por el nombre de Alcázar, jugando en campos, en la plaza misma, en campos de cemento, en instalaciones precarias, y que ahora podamos tener tres pabellones aquí en Alcázar, creo que, sobre todo, baloncesto representado conmigo, con Antonio Díaz Miguel, Manolo Delgado con el fútbol, creo que es para estar orgulloso y muy emocionado, y agradecido, sobre todo. Por su parte, la alcaldesa recordó que en la ciudad son más de 11.000 personas las que practican alguna disciplina deportiva y que la apertura de esta instalación, que contó con la participación de más de 1.000 niños y jóvenes, era necesaria. Vamos a tener más de 1.000 niños y niñas y jóvenes, adolescentes, practicando deporte en las canchas, en las pistas de nuestro pabellón Vicente Paniagua. Yo creo que eso era fundamental, que ya nos lo merecíamos si era necesario y justo. Y hemos hecho, además, una combinación no solo de esas tres pistas, sino con otros deportes. Estamos teniendo, como se pudo ver en la gala del deporte, como pudimos reconocer en la persona de Alba Reguillo en el pregón de la feria, estamos teniendo unos enormes éxitos deportivos de alcazareños y alcazareñas que de manera individual o en equipo salen fuera de la localidad y creo, estoy empeñada, en que sean profetas en su tierra y que esté aquí el reconocimiento que tanto merecen y que en muchas ocasiones reciben desde fuera. La apertura del nuevo pabellón que a lo largo de los diez años que ha tardado su finalización ha generado muchas expectativas, movilizó a numerosos vecinos y vecinas que pudieron conocer de primera mano las instalaciones y disfrutar del deporte y de la paella popular que ofreció el Ayuntamiento y que fue degustada por más de 800 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!